El sindicato que nuclea a los trabajadores no docentes comunicó formalmente a la Universidad Nacional de La Rioja la adhesión al paro que implicaba la no permanencia en los lugares de trabajo, la no asistencia en el ámbito capital, en forma total, el hospital de clínicas, en las sedes del interior, en las delegaciones, las personas que implican también, que están afiliados al sindicato ATUR dentro de la obra social. De acuerdo a lo que me corresponde evaluar y hace cinco años atrás, es la primera medida de fuerza que se da en esta calidad absoluta de acatamiento, porque ha coincidido puntualmente con la medida de fuerza que lleva adelante Ardu y Sidi Unlar. O sea que en el caso de los docentes también se han adherido a la medida de fuerza y el acatamiento ha sido absoluto.